¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye amigo! ¿Nunca se te atacaban los Muffy? ¡No! ¡Yeeey! ¡Yo daré en internet! ¡Leave Benny alone! ¡Oye! ¡Mira mi nuevo perro! ¡Oh! ¡Qué genial! He's a magical pony pointing through the sky on a magical... ¡Derribalo! ¡Manzanas! ¡Toc, toc! ¿Qué será? ¡La puerta! ¡Todo el mundo al suelo, ya! I'm going to be Jolly Cross with you in a minute. ¡Ow, Jolly! Este es un asalto. Hey amigo, gira tu frente hacia abajo. Ok. ¿Hola hamburguesa? Yo antes era una vaca. Hey viejo, ¿quieres arreglar esto afuera? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Pero que hermosa noche! Sí, esta fue una gran idea. ¿Sabías que las zanahorias son buenas para la vista? No hay... No hay... Me mentiste. Me mentiste. Me mentiste. The Moon Bear. Fin. ¡No saltes! ¡Tienes mucho por vivir! Lo haré en un libro, yo lo voy a hacer en internet Oye, que te sona de banana, oye, diablo, sona, poloca